Hola a todos, bienvenidos. Este es un mensaje de nuestro presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Muchas gracias señor Youtube por permitirme hacer este discurso. Este mensaje va para todos los mexicanos, aquí presente de parte del PGOCIO. Bueno culeros, primero que nada quiero decir que mi gobierno será el más chingón a que le daré pura verga a todos los mexicanos. Y para que vean que soy buena gente a todos mis subordinados, les pagaré un 50% de salario con lo que le robo a los maestros de las escuelas. Quiero aclarar que a todos los hijos de reverenda verga que vendan lo a chicón lo sancionaré con pena de muerte me canso ganso. A los jóvenes de prepa y universidad les meteré la verga con una beca de 30 mil pesos por mes para que compren más mota a la salida de la escuela. A todos los adultos mayores les daré siglas de ruedas gratis para que así puedan estorbar en el metro. Daré los apoyos a las madres solteras para que puedan alimentar a sus crías. Ya para acabar quiero decirles que se suscriban al canal del señor Youtube, si no se suscriben no les daré apoyo a nadie.